Hola amigos, soy Sonia del Mundo Animal y aquí estamos con un nuevo vídeo sobre los parámetros del agua que necesitan nuestros ajolotes, que es una cosa que me preguntáis muchos, así hago un vídeo y cuando me lo vuelvan a preguntar pues ya está el vídeo hecho. Pero, bueno, primero vamos a la selección de los saludos, vamos por partes. Y hoy vamos a saludar a Irene Font, que es una niña que no para de decirme que no la saludo nunca y bueno, pues aquí tienes tu saludo. Ya te tocaba, al final todo llega, ¿eh? Claro que sí. Un abrazo y un beso para ti. Y luego quiero anunciaros que ayer falleció Brutus. Supongo que los que habréis visto... Este que no para. Supongo que los que habréis visto el anuncio que pusimos ayer, que estaba bastante malito, pues ya lo sabréis. Pues ayer a las 7 de la tarde falleció. Estuvo todo el fin de semana bastante malito. Ahí que no se movía, ni bebía, ni comía. Y ya el domingo ya no puedo aguantar más. Y bueno, pues no es por Brutus. También quiero deciros que me perdonáis por no contestaros en los comentarios, pero es que cada vez que lo diga Óscar, cada vez que me ponía a leer, me ponía a llorar y no pude contestarlos. Así que perdonadme, pero esos comentarios no puedo. No puedo porque me pongo llorando enseguida. Bueno. Ya sabes que Brutus vivió 13 años y vivió bien. Sí. Y eso es lo que nos queda. Sí, está claro. Lo que pasa que claro, se echa de menos. Pero bueno. Bueno, pues vamos a hablar sobre los parámetros de los ajolotes. Bicho, que no para. Un segundo. No para ni un segundo. Bueno, también agradeceros a todos los que me habéis brindado vuestro apoyo, tanto a Canales Amigos, como a todos los suscriptores, como a mi grupo que tengo, de Sonia Mundo Animal y todos. La verdad es que me habéis apoyado mucho. Así que muchos besos para todos. Y ahora sí, vamos con el vídeo. ¿De qué vas a hablar? De los parámetros, ya lo he dicho. Empezamos. Vamos a los parámetros. Mira. Les acabo de echar la comida y es que no la ven. No la ven. ¿Dónde está la comida, Goldy? A ver si la encuentra, pero si está lleno. Ya ves. Es que son para encontrar la comida. Mira, mira. El bala buscando la comida por allá arriba. Bueno, pues empecemos con los parámetros. Empecemos con el pH. Los ajolotes aguantan un pH de entre 6,5 a 8, siendo el mejor para ellos el 7, que es el neutro. Pero abarcan bastante rango. Son más bien de aguas duras. Eso sí. Cloro. En el agua tienen que tener nada. Cero de cloro. No pueden tener cloro. Porque eso les quema. El GH, que es la dureza general del agua, estaría entre 6 y 16. Luego tenemos la dureza del carbono, que es el KH, entre 3 y 10. Los nitritos, menos de 3 miligramos. A partir de 3 ya sería muy peligroso. Lo mejor es tenerlos a cero. Pero bueno, hasta 3 se aguantaría. ¡Au! Ya me ha mordido. No seas malo. Voy a encerrarlo. Voy a encerrarlo porque si no, no me deja. ¡Hala! ¡Hala! ¡Para adentro! ¡Venga! ¡Qué oscuro! Como está toda la luz apagada. ¡Claro! Bueno. Continuamos. Para bingo. Bueno, pues a ver por dónde íbamos. Habíamos dicho la dureza. Vale. Ah, no. Vamos por los nitritos. Los nitritos habíamos quedado que menos de 3 miligramos. Que lo mejor es que estén en cero. Eso sí, los nitritos lo mejor es en cero. Pero bueno, hasta 3 miligramos aguantarían. Amonio, cero. El amonio les quema, pero bastante. Así que cero. Y la temperatura, ya sabéis que lo mejor es entre... La idea para ellos son 16, 17 grados. Pero que pueden estar desde 10 grados hasta 21, 22 grados. Aguantan bastante bien. La temperatura, que es una cosa que ya más o menos la sabéis todos. Bueno, pero para los que vengan nuevos que no entiendan ajolotes, pues pueden abarcar desde los 10 grados. Bueno, incluso podrían aguantar mucho menos. Pero bueno, desde los 10 grados hasta unos 21, 22 grados. Siendo su temperatura ideal 16, 17. Esa es la temperatura perfecta para ellos. Luego también la concentración de CO2 disuelta en el agua, pues más o menos 5 miligramos. Y yo creo que hasta ahí ya he dicho todos los parámetros. Así que bueno, si tenéis alguna duda, pues me lo preguntáis. Pero yo creo que ha quedado bastante claro. Ven aquí, Manny. Que te vean todos. Ven aquí, que te vean todos. Manny. Manny, manita. Viene aquí, que te van a ver todos. Vas a salir en la tele. Es que Manny siempre suele estar muy quieto. No se mueve mucho. Cuanto más mayores se hacen, pues más quietos. Cuanto más pequeños son más revoltosos. Sí, sí. Pero ya se hacen mayores y ya están casi siempre quietos. ¿Manny es mayor? Mayor. Quiero decir que ya ha llegado solo a la adulta. Manny ya tiene un año, más de un año. ¿Cuántos viven los ajolotes? Los ajolotes viven entre 10 y 15 años. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y en un año ya es adulto? Sí, en un año ya es adulto. Ya es un ajolote adulto. Míralo. Ahí está. Me habéis hecho más preguntas, pero que ahora no las recuerdo. Pero bueno, iremos haciendo más vídeos sobre todo eso. También quiero deciros que el ajolote habita siempre en aguas con muy poca o nula corriente de agua. Entonces sabéis que los filtros tienen que estar siempre con poca corriente. Yo ahora ese lo tengo con demasiada corriente. Voy a quitarlo un poco. Como esto se puede graduar, yo de normal suelo tenerlo así. Lo que pasa es que a veces le pongo un poquito más para que limpie más el agua. Pero suelo tenerlo así, más o menos. Con ese caudal, para que no les moleste. Míralo. Qué gracioso está. El balam. Está súper gracioso. Más y Voldy, eh. Voldy es más perrete. Sí. Sí, el balam no para. El balam es que no para. Míralo. Míralo cómo se ha quedado. Ahí se ha quedado todo quieto. Será posible. ¡Ey! Palancito. Pues ya queda poco para que los pongas en el acuario nuevo, ¿no? Sí. A ver si tengo tiempo. Siempre lo digo en todos los vídeos. Que nada más tenga tiempo los voy a cambiar de... los voy a poner en este acuario. Mirad, ahora se ha movido. Ahora por fin se ha movido. A ver si tengo un poquito de tiempo. Y los puedo cambiar. Porque ya tengo ganas, la verdad es que tengo ganas de verlos a los tres ahí juntos. Pero como no tengo tiempo de nada, pues ya veremos. Bueno, pues yo creo que hasta aquí este vídeo. Ha sido un vídeo cortito. Pero bueno, de ahora en adelante también iré haciendo vídeos que me pidáis. Tengo unos cuantos apuntados. Así que si me vais pidiendo vídeos de cosas que no tenga hechas, pues yo intentaré hacerlos. Y en ese vídeo, pues os puedo saludar. Así que bueno, pues yo creo que aquí nos despedimos ya. Un fuerte abrazo para todos. Muchos besos. Dale like. Suscribiros. Dejad en los comentarios. Y bueno, pues hasta otro vídeo, amigos. ¡Ciao! 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 ¡Ciao!